... Pues, en ausencia de la compañera Isabel Macías, cuestión, ustedes saben, de estudios, de exámenes finales y demás, voy a proporcionar a ustedes los números telefónicos y para que de una vez me acompañen con sus comentarios sobre el tema que les propongo. Aquí, en la zona metropolitana, Lada, no, perdón, en la zona metropolitana, 56, no, cómo fallo, caramba, 55, 36, 89, 89, más allá del resto del país, Lada, sin costo, 0, 1, 800, 50, 52, 688. Y vamos a seguir escuchando, esta vez, no a Bach, sino a Beethoven, en la sinfonía número 4. Y ahora sí, pues, es explicable, mis valedores, explicable, eso que aconteció el pasado lunes, 24 de julio, si consideramos la influencia que, frente a tal acontecimiento de corte popular, ejercen frente a las masas los representantes de los poderes industrial y de comercio, político y religioso, todos distantes de las masas populares y cuyos mutuos intereses les son siempre contrarios. Porque, miren ustedes, los patrones adversarios de los obreros y los comerciantes de sus compradores. Esto de los comerciantes, dar en mercancía lo mínimo y arrancar del cliente lo máximo en materia de precios. Tal es la divisa del comerciante y del industrial. Creamos fuentes de trabajo, sintetiza el altivo discurso de Gustavo de Hoyos, dirigente de la patronal. Pero ustedes sopecen el sueldo que de estas fuentes de trabajo devenga el obrero frente a la plusvalía del creador de la fuente de trabajo. Decía la compañera Isabel Macías que conoce allí en su colonia a tantos jóvenes que dicen, nos negrean, los hacen trabajar muchísimo, les pagan una miseria. Pero eso sí, el presidente del país dice, abrimos cada vez más fuentes de trabajo. Y la noticia es del día de hoy, más fuentes de trabajo, pero cada vez peor pagadas. Cada vez se paga menos al trabajador. Caramba, si estudiáramos a fondo ese asqueroso fenómeno de el robo legalizado, no legitimizado, legalizado, más grande de la historia, que lo que hacen trabajar al obrero y el provecho que se lleva el industrial. Es algo de lo peor. El obrero siempre pobre, siempre en la miseria. Y cada vez más, Carlos Slim, cada vez más oligarcas en este país, es terrible. Esos van a estar conectados, esos van a estar identificados con las masas populares. No, y luego el sistema político y los burócratas cupulares, esos aliados de las masas. Por ejemplo, los diputados y senadores, derrochadores hasta la náusea. Viajes, bonos, prebendas, sueldos y sobresueldos. Todos, todo a base de los dineros que aportamos todos. Por ahí anda un video y me lo mostraron ayer en el taller de teoría política, en donde el hijo del senador y líder de trabajadores petroleros, si es que todavía exista petróleo mexicano en este país, aborda un Ferrari bañado en oro. Y creo que son 17 mil pesos los que ha venido cobrando como líder ese Romero de Shams. Lo miramos, lo comprobamos, pero ¿qué nos importa? Lo que nos importa es que ganaron las chivas o perdieron y ganó el América o le dieron en toda o perdió. Caramba, bien dice mi padre que está en el cielo dándole cuenta al creador. no mi hijo no me almiro de esos, me almiro de ustedes por aturdidos, caramba, por emasculados. Y como me decía una persona, no solo emasculados, nos falta también sin saber que era lo mismo. Bueno, entonces, los diputados, los senadores, por cuanto al poder judicial, también noticia de hoy, los derrochadores que son, derrochadores, sobre todo esos bonos, sobre todo esas jubilaciones, sobre todo, 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 y de, y de justicia, y de justicia, que allí en derredor no hay mega ricos de entre los expresidentes y entre los exgobernadores. Caramba, no, si de veras es como para, voy a decirlo estilo mi padre, es como para admirarse de nosotros que aguante lo que es el poder de ese opiáceo, opiáceo, que es la televisión, y ayudado por su hermanito menor en la radio comercial, ayudado en muy menor escala por la prensa escrita, porque casi nadie lee, pero que terrible, se mira, está allí frente a nuestros ojos, pero que par de golazos metió Chicharito y Giovanni, los dos únicos nombres que conozco, Chicharito y Giovanni dos Santos, a qué manera de arrasar en el fútbol extranjero, eso es lo que nos interesa, y saber que Kitty de Montesinos o como se llame, tiene un calzoncito color negro, hermoso que lo saca en televisión cuando los gruperos le cantan, ¿cómo se llama esto que dicen que anda sonando? Muchísimo anda sonando, la palabra más fea para, ¿cómo se llama? Despacito, ¿cómo se llama Despacito? Oh, pues cooperen conmigo, creo que se llama Despacito sin estar seguro, bueno, bailoteando en calzón, así tratamos a la mujer en este país, bueno, entonces, la judicial derrochadora y sujeta siempre, supeditada siempre al titular del ejecutivo, entonces, aliados de nosotros, esos ventajistas, todos ellos, ahora, el poder judicial, como les digo, combate su propia corrupción y la de otros poderes, esto como ocurre en Guatemala, metió a la cárcel a Otto Pérez, así, a un presidente, Panamá igualmente, Perú también, a Ollanta, Ecuador igualmente, ese es Ecuador, no Perú, pero también, Perú a Fujimori, que mantienen presos a estos presidentes y expresidentes ladrones, ¿verdad que tengo razón, señor Salinas de Gortari? ¿verdad, don Raúl Salinas, que tengo razón? ¿verdad, Fox? ¿verdad, la señora, usted, señora Sagún y su hijo Fernando? ¿verdad que tengo razón? Bueno, entonces, la justicia de un poder judicial derrochador ha echado de la presidencia nacional a mandatarios, que no lo son los que reciben el mandato, a mandatarios corruptos, como ocurrió en Brasil y Argentina, frente a los escándalos de Moreiras y Casas Blancas, el poder judicial podrá identificarse con las masas sociales y a propósito la tajante aseveración del humanista, un Estado que no procura la justicia no constituye más que una banda de malhechores, sin más. Ahora, aliado del paisanaje, el titular del Ejecutivo, en su campaña electoral, Peña prometió a los mexicanos acabar con la corrupción. Ya en la presidencia, quedaron al descubierto acciones de corrupción semejantes a sus antecesores, si no es que los ha llegado a superar. miren, aquí, publicada con su firma, la siguiente colaboración periodística, con su firma, hace cuatro años, sociedad y gobierno, nos propusimos construir un nuevo México, un México de leyes, de veras que, de veras que nos han visto la cara, y ahora voy a decir por qué, por qué que se excedió trece veces en el tope cuando su campaña electoral, y que el PRI gastó en él, lo voy a leer, más de cuatro mil quinientos millones de pesos, yo creo que esto solo ocurre en este país, o ocurrirá en algunos otros, bueno, cándido que soy, a lo mejor también en otros, pero el nuestro, lo que me duele es este, vuelvo, comienzo de nuevo, este artículo periodístico de Enrique Peña Nieto, por primera vez digo todo su nombre, porque aquí está en el periódico, hace cuatro años, sociedad y gobierno nos propusimos construir un México nuevo, un México de leyes, construido sobre instituciones sólidas y transparentes, un México que respondiera a las necesidades y preocupaciones de los mexicanos en la modernidad, con ese objetivo, durante los primeros años de mi administración, nos dimos a la tarea de impulsar e implementar una serie de reformas que derribaran las barreras que impedían a los mexicanos, a los mexicanos alcanzar su verdadero potencial, yo ya lo habré logrado, mi verdadero potencial, sigo leyendo, el Estado, el Estado, no, no, perdón, sin duda, dijo, escribió, sin duda, para lograr este noble propósito, también era necesario garantizar el Estado de derecho, la transparencia, y la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas, hacerlo era impostergable, y más adelante, durante los últimos tres años, el Estado mexicano, en su conjunto, ha sentado las bases para combatir la corrupción a fondo, de veras, me da vergüenza, que así me vean la cara, lo impune, y yo aguanto, leo a propósito, y oigo a Jorge Ramos, periodista mexicano avecinado en Estados Unidos, en donde dice algo que todos estamos de acuerdo, supongo, yo lo dije aquí, con cuánta libertad para poner en evidencia estas acciones y estos dichos, cuánto poder, cuánta libertad tienen esa docena de periodistas que se fotografiaron sonrientes con peña, ustedes saben quiénes son, ustedes lo saben, cuánta libertad tienen para ir a fondo contra palabras así de engañosas, durante los últimos años el Estado mexicano en su conjunto ha sentado las bases para combatir la corrupción a fondo, destacan como nuevos pilares institucionales la creación del Sistema Nacional de Transparencia y a partir de esta semana el Sistema Nacional Anticorrupción esa semana fue la del 20 de julio del 2016 exactamente hace un año y escribió Peña este organismo convoca a todos los órganos e instituciones encargados de combatir la corrupción para trabajar en forma coordinada el sistema promoverá la prevención la investigación y en su caso la sanción de los actos de corrupción México este es el final México le abrió las puertas plenamente a la democracia he estudiado y seguiré estudiando con los compañeros del taller de teoría política lo que es democracia lo que es populismo lo que es utopía lo que es milenarismo lo que es el obrero mundial en este caso la casa del obrero mundial como se fue ensuciando como se fue emporcando como se fue corrompiendo todo esto se estudia con base en la historia en el taller de teoría política entonces democracia si estuviera aquí la maestra Graciela Cárdenas yo le preguntaría porque ella me aprendió bien la lección le preguntaría si estuviera aquí que es democracia en México como es la democracia mexicana y diría que que es que es una importación que no no responde a necesidades nuestras que primero debió haber sido la democracia social y después la formal en fin todo esto se le dice a la gente porque la gente solo sabe de nalgas de jovencitas en la tele y del clásico pasecito a la red entonces termino lo que dije estoy de acuerdo con Jorge Ramos que dice esos allegados al poder qué poder tienen para la crítica y para proponer proponer y para promover cambios sustanciales a fondo caramba a México le abrió las puertas plenamente a la democracia en la en la creación del instituto federal electoral díganme ustedes lo que ocurrió en el estado de México ya no voy a decir Coahuila ni otros lugares eso que ocurrió en el estado de México que llevó al poder al del mazo tercero a base de Monex ahora voy a hablar voy a leer lo de Monex a base de Monex dinacos despensas familiares y tantos telebrejos estrebejos le decimos en el pueblo telebrejos además de dinero además de pagar el voto con dinerito de nuestros impuestos eso es democracia eso es democracia bueno que nos quieren ver la cara de sus Juan Diego ¿por qué son así de audaces? porque somos así de mansos dependientes apáticos indiferentes manipulados porque se nos dio el soma de la novela Un mundo feliz de Hossley se nos dio el soma y somos agachados es el verbo agachones es un adjetivo México le abrió las puertas plenamente a la democracia con la creación del Instituto Federal Electoral en su última década del siglo pasado estoy convencido está convencido él y no se lo creo estoy convencido de que el impacto del SNA o sea Instituto no SNA que carambas que era ah Sistema Nacional Anticorrupción el impacto del SNA será igual de relevante y positivo es un verdadero cambio de paradigma porque abre el camino hacia una nueva era en el servicio público la sociedad mexicana nos ha mostrado lo que puede lograrse mediante el diálogo franco y honesto es un triunfo de la sociedad y todos los mexicanos deben sentirse orgullosos ojalá que a mí no me vaya mal con el sistema de poder porque yo francamente no me siento orgulloso miren Edgardo Edgardo Buscaglia ustedes lo conocen vino aquí con aquello de Ayotzinapa con el asqueroso crimen de Ayotzinapa y ha publicado libros y de uno de ellos voy a leer lo siguiente la tormenta perfecta ocurre cuando redes de lavado de dinero utilizan fraudes tributarios electorales y corrupción de funcionarios privados y públicos para operar estas redes son como pulpos con muchos tentáculos que lo abarcan todo esa tormenta perfecta se observa en dos casos de denuncias por corrupción política y lavado de dinero internacional el de Monex en México y el de Petrobras en Brasil en el caso de Monex se han demostrado y aún no investigado adecuadamente transferencias de fondos con propósitos presuntamente ilegales ligados a procesos electorales mediante tarjetas monederos en México donde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales requirió información a dicha empresa sobre la expedición de monederos electrónicos que habían sido utilizados para comprar votos a favor del Partido Revolucionario Institucional el PRI durante la elección presidencial del 2012 que terminó con el regreso de dicho partido al Poder Ejecutivo Federal El segundo caso es el de Petrobras el de Brasil y allí sí fue castigado fueron castigados los malhechores más adelante estos dos casos Monex en México y Petrobras en Brasil son representativos de la presunta existencia de ese tipo de redes políticas envueltas en lavado de dinero en ambos se denuncia que la corrupción de grupos políticos y empresariales tenía como un predeterminador resultar caramba tenía como fin fin predeterminar resultados electorales e incluía distintos tipos de fraudes una situación frecuente en toda Latinoamérica la diferencia entre Monex y Petrobras es que en México las instituciones judiciales no han reaccionado adecuadamente y menos aún detenido a actores políticos mientras que pues en Brasil sí y allí sigue la nota es muy extensa pues prácticamente es todo el libro pero voy a leer esto de acuerdo con investigaciones periodísticas todo parece haber comenzado en una casa de bolsa Monex una de las instituciones financieras que utilizó en el 12 el PRI para obtener apoyos a favor de un candidato a la presidencia o sea Peña quien finalmente logró jurar el cargo vía monederos electrónicos se denuncia que el PRI logró comprar una cantidad indeterminada de votos a favor de Peña principalmente entre la población más pobre y con menor educación del país gracias a la triangulación también se denuncia que la campaña de Peña Nieto que en la campaña de Peña Nieto se gastó 13 veces más del tope permitido por las leyes mexicanas para una campaña presidencial y más adelante el tribunal electoral del poder judicial de la federación exonera al PRI por caso Monex ¿dónde está? ¿dónde está? de caso Monex lo voy a decir aquí está PRI gastó más de 4 mil 500 millones de pesos en campaña del 2012 y el tribunal famoso exoneró al PRI por caso Monex ¿qué les parece el dicho y las acciones? entonces abril del 2015 para para como contexto del perdón que pidió Peña la esposa del presidente aquí está su nombre y las hijas de la actriz fueron copiadas fueron captadas como que copiadas captadas por las cámaras de Telemundo mientras recorrían las tiendas más exclusivas de Beverly Hills una de las zonas más caras de Los Ángeles en las imágenes se observan las camionetas en las que se trasladaron así como parte del equipo de seguridad y entonces en el 16 este asunto dice el presidente me reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y esto lo reconozco y reconozco que cometí un error no si no es la percepción son hechos bueno a ver si tengo tiempo para más sin embargo reiteró que pese a que su actuar fue apegado a derecho la percepción en la opinión pública fue otra no no fue percepción no obstante dice que me conduje conforme a la ley este error error afecta a mi familia lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno en carne propia sentí la irritación de los mexicanos la entiendo perfectamente por eso con toda humildad les pido perdón les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé y está allí sigue diciendo algo semejante no tengo tiempo para más pero Jorge Ramos precisamente dice bueno en medio de estos reality shows que son las convenciones se coló en mi celular la noticia del perdón entre comillas que pidió el presidente por la Casa Blanca tiene razón en que causó mucha irritación entre los mexicanos por eso es necesario hacer una investigación independiente no como la farsa realizada por Virgilio Andrade esto se resolvería esto se resolvería con una investigación sancionada por la ONU como ocurrió en Guatemala pero el perdón peñista no es un suicidio político por eso el próximo presidente quien sea se debe aquí de lo que no estoy de acuerdo en que metan el catálogo de buenas intenciones en México se debe hacer en México se debe hacer está como más adelante esto lo debo decir más adelante a ver si tengo tiempo el bombazo bueno la chinampina que hicieron explotar frente a la sede de la SEM confidencia del episcopado mexicano porque están hartos de Norberto Rivera se contesta con una vacilada y se habla de que en Veracruz todo Veracruz debe volver a Cristo me repatea esa confianzudez de los clérigos de traer a Cristo para acá y Cristo para allá y Dios para acá y Dios para allá quienes son para rogarse el derecho de creerse secretarios generales o secretarios particulares de Jesucristo de Dios de Jesucristo del Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero debe volver a Cristo y Norberto Rivera está encuadrado con sus acciones a lo que Cristo al Cristo de las no como se llaman las siete en el ay 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 bueno luego les digo el catálogo el el los dichos de Cristo bienaventurado los pobres bienaventurados los mansos de corazón todo ese catálogo de buenas intenciones está está cumpliendo Norberto Rivera aquel al que Francisco le dijo vive como príncipe y uncido al carro del poder cuando Norberto Rivera oficia una un matrimonio de gente pobre como lo ha hecho de las artistitos y los artistitos y las artistitas luceritos y luceritas que que lo requieren de de cura casamentero como se llaman ustedes algunos de ustedes dígame por favor lo conozco nada más que nada más que Alzheimer y yo ahorita estamos de pleito no me ayuda nada entonces dice Jorge Ramos pedir perdón no es culpa a Peña muchos mexicanos no le creen el conflicto de interés es patente no es un problema de percepción se trata de una conducta ilegal una familia la presidencial se benefició por supuesto por supuesto es inexcusablemente un acto de corrupción a los más altos niveles aunque el presidente diga que no violó la ley y allí continúa pero pero oigan esto ese individuo llamado Vicente Fox que primero dijo frené a Hugo Chávez ahora dijo de mí depende que Maduro no sigue en el poder y una más yo estoy comprometido a que AMLO no llegue a los pinos esa megalomanía es la de un ignorante que trata de superar su complejo de inferioridad entonces fíjense lo que dijo del pedir perdón hizo ayer un efusivo reconocimiento al presidente Peña por la grandeza y humildad que tuvo de pedir un perdón sincero a los mexicanos y que representa el perdón ofrecido por el presidente le preguntan y dice el perdón franco y sincero del presidente no tiene nada que ver con el que en el 82 ofreció el mandatario en funciones López Portillo quien con lágrimas de cocodrilo pidió perdón a los desposeídos y marginados la acción de Peña marca un compromiso serio para combatir a fondo la corrupción un compromiso serio para combatir a fondo la corrupción entonces me quedo no alcanzo a decir todos los textos pero Peña celebró la apertura de la de la nueva autopista esto lo vamos a dejar para después el socavón este de la carretera de Cuernavaca a Acapulco la nota del matutino de hace algunos ayeres la iglesia católica aceptó que el dinero del más sucio y sanguinario negocio narcotráfico puede haber sido utilizado en algunas comunidades para la construcción de algunas capillas lo cual resulta inmoral y doblemente condenable y nada justifica que se pueda aceptar esa situación y la arquidiócesis de México defendió los donativos con dinero público canalizados a la iglesia subrayó que la pobreza se combatiría de manera más eficaz si los gobiernos incrementaran sus aportaciones al clero como lo hacen los buenos narcotraficantes y Ramón Godínez que era entonces obispo de Aguascalientes las limosnas de los narcotraficantes al entrar a la iglesia se purifican y Leonardo Boff religioso de la teología de la liberación es profundamente antiético que jerarcas de la iglesia católica mexicana se hayan involucrado con el narcotráfico el poder religioso entra siempre en articulación con el poder político y el poder económico si el poder religioso no es vigilado controlado si no mantiene su altura ética degenera en negocios sucios ¿saben cuál es el nivel de vida de jerarcas de la iglesia católica como el propio Norberto Rivera y el que ahora es simplemente obispo emérito de Ecatepec Onésimo Cepeda caramba más allá de la denuncia bueno un libro que habla del desencuentro del México moderno con el recetario rancio de un arzobispo gruñón que crea pacentar a su rebaño con reproches y regaños esto es Norberto Rivera este arzobispo muchas veces se vio rebasado en grandes debates culturales en torno al aborto los homosexuales y las parejas gay no debatía entraba en la escena pública con la espada de la descalificación tajante no sólo es un problema de doctrina sino de actitud tampoco es la contrariedad de los dogmas sino la incapacidad de dialogar es la cerrazón en nombre de los dogmas ante una realidad cultural dinámica y cambiante a Rivera no sólo se le reprochan contenidos tradicionalistas sino una incongruencia de ser implacable sino la incongruencia de ser implacable hacia afuera pero moralmente laxo al interior de una estructura religiosa colapsada en el fondo y esa es la tesis de la investigadora Fátima Moneta es el fracaso de un modelo eclesial emanado de los principios de una iglesia de masas sacramental triunfalista mediática autorreferencial e impregnada de un arcaico clericalismo el ciclo de Norberto Rivera ha concluido independientemente de la decisión y el tiempo que le tome al Papa Francisco para hacer efectiva su renuncia esta Fátima Moneta es la autora de un libro un libro cuyo nombre no tengo aquí a la mano un libro sobre las desmesuras de este Norberto Rivera y después de eso viene la noticia del bombazo no hubo hubo no más daños materiales no muchos y por fortuna nadie salió lastimado de esa situación aquí aquí está la noticia a la 1.45 de la madrugada de ayer un hombre encapuchado rondaba las instalaciones de la conferencia del episcopado mexicano a unos cuantos metros de la basílica de Guadalupe y colocó en la puerta principal una bolsa para luego prender un cigarrillo y arrojarlo cinco minutos después a la 1.50 el contenido de la bolsa estalló provocando solo daños materiales sin embargo fue hasta el amanecer cuando el secretario general de la SEM Alfonso Miranda notificó a sus superiores religiosos el hecho y posteriormente lo dio a conocer a las autoridades las autoridades enseguida actuaron pasaron cerca de 15 horas tras la explosión para que acordaran para que acordonaran el lugar peritos de la P de la Procurad General de Justicia de la Ciudad de México 15 horas desdichado el país lo dijo alguien desdichado el país donde llega primero el repartidor de la pizza que la policía que hicieron muy grande explosión estas chinampinas y y dijo oigan esto dijeron los voceros de la SEM de la conferencia del Episcopado Mexicano pero este es un edificio de servicio al pueblo de Dios de veras que son confianzudos chocantones pero entonces ahora ya que ocurrió la acción dice el propio monseñor Alfonso Miranda el encargado de este edificio dijo reiteramos la invitación a una conversión social para mirarnos como hermanos hermanos de Norberto Rivera y que cada ciudadano sea conductor de la paz en nuestro país los íntimo a vencer el mal con el bien miren cuánta mentira se puede expresar con el lenguaje cuánto embuste cuánto engañifa cuánta manipulación con el lenguaje y dije a ustedes en un principio porque sabía yo que perdón que lo que ocurrió en el veintiqué ahora les voy a decir vaya vaya lo que ocurrió el lunes pasado lo voy a decir de memoria el lunes pasado allá en Tláhuac fue que sepultaron sepultaron a un Felipe de Jesús lo estoy diciendo de memoria Felipe de Jesús Pérez Luna a ver si es Norbert Felipe de Jesús Luna es Pérez Luna Felipe de Jesús Pérez Luna entonces cuando dijo Peña los mexicanos deben sentirse orgullosos porque ya no hay corrupción en este país entonces yo pregunté Peña aliado del paisanaje porque el paisanaje soporta semejante situación por nuestra ignorancia por nuestra apatía por lo bien que funciona a un sistema degenerado el 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 la aportación de los opiáceos que por medio de los medios de acondicionamiento social administra a las masas nuestro grado de ignorancia y pasividad se calibra con los resultados del reciente proceso electoral en el estado de México qué país qué sociedad qué trágico todo esto de la Por eso decía yo en un principio, es explicable eso que sucedió el pasado lunes 24 de los Corrientes, que la gente asistió al sepelio de Felipe de Jesús Pérez Luna, narcotraficante y jefe del cártel, al que por desacreditarlo el sistema le plantó el alias de El Ojos. Y yo pregunto a todos ustedes si alguna fuerza internacional apresara a ese corrupto cártel del poder político, ¿qué alias aplicaría a cada uno de sus integrantes para descalificarlo? A cada uno de ellos. A ver, a este le diría el qué, y a este otro el qué. Y el, en fin, ¿por qué las masas se identifican con El Ojos, como con el Chapo Guzmán y otros narcos que se han tornado figuras públicas, y no con los políticos oligarcas y los oligarcas políticos, en donde se incluye el Congreso, la Judicial, los burócratas populares, los Moreira, los Norberto Rivera, los potentados de la industria y el comercio de este país? ¿Por qué no se identifica con ellos y con los narcos? Porque los capos del narcotráfico retan a los corruptos enriquecidos, los doblegan y los ponen en evidencia. Porque esos personajes hazañosos son los héroes que representan el desquite de estos débiles que pueden tan solo aplaudir y actuar y acudir al sepelio de los que las masas sienten son sus vengadores, los que dan el desquite a unas masas desprotegidas, desprotegidas porque ellos lo quieren, porque el poder, y nos lo garantiza el 39, nada más que no lo garantizamos nosotros, el poder radica esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo, el cual tiene en todo momento la facultad de darse los cambios de gobierno que crea convenientes para su bienestar. Pero esto no nos importa. Lo único que queremos, lo que hacemos, a lo que tenemos acceso, es aplaudir en el sepelio de un narcotraficante. Los poderes, estos que mencioné antes, son nuestros aliados. Ustedes que dicen, ya a estas alturas ya no podrán decir nada, porque lo que dijeron ya lo tengo aquí. Mientras tanto nada más les digo, mis valedores, ¿por qué no pensamos? ¿Por qué nos vamos al engaño de unas palabras como esta del clero político? Que Veracruz vuelva a Cristo, mis valedores. Todo esto es México, pero lo peor, nosotros qué. ¡Adiós! 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 Valdrá la pena reiterarlo, reiterarlo, reiterarlo. Tenemos nuestro taller de teoría política, los sábados, de 11 a 1 de la mañana, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y les repito que el Metrobús deja a ustedes en la estación Olivo, donde caminan un par de cuadras largas para hacer piernas. Llegan a un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. Allí los espero. Los sábados, 11 a 13 horas. Y todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, al rato, allí mismo en el Centro Cultural El Juglar, voy a estar esperando. Verán ustedes lo que llevamos de una serie de análisis. No análisis, porque eso va a la razón, de algo visceral, algo entrañable, algo que nos hace sentir, nos produce vivencias. Verán qué interesante. Los espero al rato, de una a dos y fracción de la tarde, también allí en El Juglar. Y ahora, los mensajes de ustedes, Salvador Rodríguez de Catepec. El PRI es el enemigo a vencer en las contiendas electorales. Si lo anulamos con el voto, ya ganamos. Qué fácil. Pero al mismo tiempo, imposible. Se imaginan que en el Estado de México pudiera ganar un Alfredo del Mazo. Bueno, se imaginan que el PRI volviera a los pinos. Más de cuatro mil quinientos millones de pesos. Mónex, lavadero de dinero. ¡Ah, suje! María. En las panaderías Indopan, a los trabajadores no les dan vacaciones. El día de descanso lo tienen que reponer con otro día. No hay tiempo para comer. Los hacen trabajar hasta tres turnos. Solo les pagan uno. Así es, María de Tecámac. Y si usted estudia, y esto nadie lo ha podido refutar. Estudia lo que es el plusproducto, la plusvalía. Verá por qué se enriquece el dueño de la fuente de trabajo. Y por qué el obrero está siempre, como dicen allá en la Quinta Chilla. Ramón Valdés de Hermosillo. Soy muy tonto porque sigo sin comprender cómo los políticos presumen su fe católica y no recuerdan el mandamiento. No robarás. Miguel Flores sigue el salario de hambre para el trabajador y el clero católico no se queda atrás. Han hecho un vil negocio con los que los siguen a ellos. ¿Han escuchado de Norberto Rivera una reiterada denuncia y una condena a los inmorales programas de la televisión? ¿Han escuchado cómo habla, advirtiendo contra los peligros de ver esas porquerías en la televisión? Israel, Herrera, organización celular autogestionaria, lo que al tigre va a derrotar. Claro que sí, pero me dicen, esas son, ¿cómo dijeron de una vez? Esos son sueños guajiros guantanameros de usted. No se dan cuenta de que se ofenden a ellos mismos. Yo digo, esto es lo que debemos hacer, hagámoslo. Estás loco, estás loco. Bueno, hace, a ver qué dice, organización celular autogestionaria, es lo que al tigre va a derrotar. Hace y décadas el sistema y las bases de masacres nos dijo, no se pueden, ya haganle como quieran. Ah, bueno, bueno. Sí, el sistema nos dice, no se puede, ya haganle como quieran. Yo desde la Q les estuve diciendo, vamos a romper ese bloqueo mental, psicológico, y digamos, sí se puede, sí se puede. Apenas dije un millón de veces, sí se puede, el madrazo. No, 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 no me castigaron. No, no, nadie me, nadie me, eh, eh, violentó. No, el madrazo, Roberto, imitó el, sí se puede, y en su campaña electoral, eh, 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 dijo muchas veces, ¿quién dice que no se puede? Y miren lo que hace la mediocridad de las mejores causas de la comunidad, eh, ahora, un gol de México. Sí se puede, uh, todo, valga. Julio Salgado, se dice que económicamente y socialmente ya somos esclavos, por lo mismo, el secretario de Educación promueve y da importancia a culturas extranjeras, y ahora quiere esclavos bilingües, se ve que el señor secretario es amante de la bota gringa, sería más importante que oficializar a closes de maya, clases, no, closes, calga, clases de maya y náhuatl, que son idiomas madre. Oiga, Julio Salgado, ¿qué le parece la actitud servil del gobierno mexicano en contra de un país hermano, en contra de un gobierno hermano? Cainitas, como Caín, están dando puñaladas de pícaro al gobierno constitucionalmente electo de Venezuela. Como nos quiere tanto Trump, hay que hacerle el trabajo sucio. Si leyeran las enseñanzas de don Julio Estrada, la doctrina Estrada, esta frase que no es de Juárez, pero que se le atribuyen, el respeto al derecho ajeno es la paz. En fin, da vergüenza, da vergüenza. Dice un poeta que no es mi favorito, pero lo leo, dice Neruda, sucede que me avergüenzo de ser hombre. Y yo no digo de ser hombre, sino, caramba, ¿dónde nací? Patricia Quintana, no por México, sino porque estoy rodeado, ¿saben de qué? De mexicanos. Patricia Quintana de Tlaxcala, Somos un pueblo convenenciero y traidor. Yo he andado en los movimientos con López Obrador y casi me cuesta la vida. Y usted, maestro, no sea tan modesto en este país. Hace envergüenzas, los alaban en radio y televisión. Y usted no nos ayuda porque no lo vamos a alabar. Y usted que nos ayuda porque no lo vamos a alabar. No le entendí bien, pero ahí está. Ladislao Méndez, no nada más ahora ocurre la corrupción. ¿De qué sirve que nos ilustre si la borregada prefiere ver el pase a la red? Puede hablar de las reformas que se han hecho debajo del agua. Mire usted, yo repito, Ladislao Méndez, yo trabajo de acuerdo a mi conciencia. El que ustedes entiendan o no, hagan o no, procedan o no, es asunto suyo, de su libertad personal. Así que, ¿de qué sirve? Yo, para estar bien con mi conciencia, no, si ustedes atienden o no, es cosa suya, no mía. Enrique Suárez, carecemos de letreros en los diferentes destinos de cada carretera. Válgame, imagínese de lo que estoy yo tratando y que dayan las unidades, los cobros, las casetas. Bueno, Mario Escamilla y en Hidalgo, solo para reportarme y pasando lista, le envió un saludo. Ah, sí, sí, el último, así voy a decir el último. José Torres, ¿por qué no se reúne en una mesa de debate con... Ay, ay, que soba me acomodó con... ¡Ah, qué es eso! Miren, leñazo al final. Bueno, pues esto fue todo, me dicen que me calle. Que ya pueden ver y escuchar nuestros programas, domingo 7 y taller de lectura a través de YouTube. Escribir en el buscador Tomás Mojarro Oficial y allí se encuentran. Y agradezco primero a Cresencio Suárez que está en los controles técnicos cada ocho días conmigo, digo con este programa, Arturo Flores, productor, Carlos Valencia, Roberto Cruz en los teléfonos, pero no solo en los teléfonos, también colocaron este par de camaritas que hasta mis bostezos los están captando y se ve horroroso. Pero, mis valedores, a salir de esta mediocridad, ánimo.